¿Cuál fue la oportunidad de hacer lo mismo en los grupos de Alatín para hijos? ¿Cuál fue la oportunidad de hacer lo mismo en los grupos de Alatín para hijos? La adicción no es un problema universal y histórico. Drogas han existido siempre, el alcohol desde siempre y desde los lugares más sagrados. De hecho, nuestras religiones judeo-cristianas tienen un vínculo con el alcohol sagrado. Por tanto, no es adicto el cura al pueblo cuando celebra la misa. Han habido drogas también duras de orden natural. Eso de natural es medio complicado porque si es natural es bueno, bueno, sí, el veneno de las serpientes es natural, pero uno no lo toma. Ahora, si es procesado puede convertirse en el alapril y aquellos que padecemos de hipertensión no nos curamos con el veneno de la serpiente, pero del veneno de la serpiente surge. Entonces, ha habido una actividad de intervención en la naturaleza que hace que podamos tener elementos positivos o no en la relación con ella. Otra cosa que quiero decir es, ¿por qué la adicción es un tema del siglo XX-XXI? Bueno, cuando se define a la adicción como enfermedad, yo ahora me voy a meter un poco más, pero antes quiero dar estas primeras aclaraciones. Cuando se define a la adicción como una patología autónoma en el manual de diagnósticos de enfermedades mentales, el DSM-5, creo que fue en el 2015, 2016, no tengo precisada la fecha, se la declara una enfermedad autónoma no por el consumo problemático de drogas solamente. Ante el consumo problemático de drogas, era diagnosticado en el DSM-4, el manual anterior, como consecuencia de otras enfermedades mentales. Y en realidad, el avance académico y científico ha demostrado que es una enfermedad autónoma. Por tanto, el objeto adictivo, alcohol, drogas legales o ilegales, o benzodiazepinas, o sea, esos psicofármacos que necesitan un control profesional y se consumen sin control profesional. Todos están adictos, o sea, que aquella señora que se le va la mano con el diazepam o el glonazepam, que empiece a considerarse. ¿No? Pero ya vamos a hablar más de esto. Un acuerdo quiero hacer con ustedes. Todo lo que yo vaya a decir hoy, el lema que le acompaña es, toma lo que te sirve y desecha el resto. En todo caso, si quieren, guárdelo en el bolsillo, capaz que más adelante les sirve para algo. ¿Está? No soy, soy una persona experiente en el tema, trabajo en este tema, pero no soy una verdad absoluta. Eso creo que quede claro. Estamos acá, porque somos una comunidad de vecinos, vecinas. Me encanta estar en Conlacase, les quiero agradecer que me hayan recibido. Y vecinos de Colonia, y sé que hay algún maragato que se vino también, porque los maragatos tenemos ejesos, cuando hay un maragato suelto vamos todos atrás. Yo soy maragato. Así que también agradezco al grupo Amanecer de San José, que vino para aquí a compartir esta reunión con nosotros. Todo lo que le diga no tiene nada que ver. Ahora, ¿por qué es una enfermedad del siglo XX y XXI? Y eso tiene que ver con la definición de adicción. La adicción es una enfermedad biopsicosocial. Biológica, porque quienes la padecen, ahora vamos a aprender más de eso, pero quienes la padecen, tienen un desorden biológico que no pueden dejar de consumir su objeto adictivo. También las señoras con la benzodiazepina sin prescripción médica. Es psicológica, bueno, porque tiene que ver con la vulnerabilidad de la persona, con su psicología personal, con sus estructuras de personalidad, y es social. Y acá está el elemento diferenciador. Tiene que ver con nuestros vínculos, tiene que ver con nuestro estilo de vida, tiene que ver con la sociedad en la que vivimos. Por eso antes no existía la adicción como enfermedad. Porque habían estructuras de personalidad mucho más sólidas, habían vínculos mucho más interactuantes, familias más sólidas. ¿Eran mejores? No lo sé. Pero las nuestras tienen este problema. A veces nos preocupa más el celular que el diálogo familiar. No sé si les pasará acá en Juan Lacazze, en una pizzería, que van y la gente está, todo el mundo, en una plaza está todo, El día divino, soliado, están en la playa y están... Estamos, perdón dicho. Hoy la adicción a las pantallas sube estrepitosamente y no es una adicción química, aunque tiene efectos bioquímicos en el cerebro. Estamos en una cosa compleja. Por tanto, vamos a comenzar esta adicción, enfermedad, detección, tratamiento con un gesto político y revolucionario. Y cuando digo político no estoy hablando de la política profesional partidaria, hay buenos representantes ahí. Estoy hablando de la acción comunitaria de tomar decisiones juntos. ¿Y cuál es el primer problema que tenemos en esta enfermedad de la adicción o de la sociedad adictiva? Es que somos indiferentes unos de otros. ¿Quién sos? Que me importa. Seguramente los vecinos de Juan Lacaze, que tienen la oportunidad de pueblo chico, infelizmente, no grande, pero la posibilidad de conocernos hace que nos saludemos. Entonces, vamos a comenzar esta segunda parte, la primera parte de esta reunión, con un gesto de saludarnos. Y decirnos una consigna, nosotros en Betaña utilizamos mucho esta consigna de entrenamiento, que es bienvenido, bienvenida, estás en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Es el lugar en el que yo soy yo, tú sos tú y estamos juntos y podemos compartir y podemos dialogar. ¿Les parece bien? Bienvenido, bienvenida, estás en el lugar correcto. Bueno, muy bien. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Muy bien, papá. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bienvenido a todos. Bien, gracias. Bien, sucedió algo interesante, bajate un poquito, sucedió algo interesante que el amor desordena. Y para empezar a hablar de estos temas necesitamos salir del lugar conocido, del lugar, lo que podríamos decir es lo que se dice la gente, la zona de confort. Entonces, ya estamos más flojos, ya nos conocemos, ya nos toqueteamos, qué suerte que no estamos en pandemia, antes había que hacer no sé qué y con el tapabocas, qué horrible. Pero bueno, ahora este es el momento de sacarnos las tapabocas y empezar a hablar. Vamos a dar el primer pasito hacia adelante. La adicción es una enfermedad, sin duda. Bueno, vamos a ver en qué momento se vuelve enfermedad. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer aquí es detectar la enfermedad. Un paracipa alivianar es, no empieza la enfermedad con el consumo de sustancias. El consumo de sustancias es quizás una de las últimas fases del comienzo de la enfermedad. Si la enfermedad está, hay que tratarla. Si está detectada, hay que tratarla. Si no está, hay que prevenirla. Porque vivimos en una sociedad compleja. El que no tiene hijos chicos, los va a tener en algún momento. Y si no, tiene sobrinos o nietos. Entonces, todos tenemos algo que hacer en este tema de la prevención. Y nuevamente voy a decir una cosa. El problema no son las drogas. Ni los narcotraficantes. Es un problema de salud y seguridad pública. Salud porque de alguna manera el narcotráfico, que es crimen organizado, se aprovecha de la vulnerabilidad de determinadas enfermedades mentales en el país para hacer un negocio ilegal, beneficiarse y ojalá que no nos pase como en otros estados sudamericanos, latinoamericanos, prácticamente en el mundo, que la gran cantidad de dinero que se mueve en torno a las drogas empiece a romper las instituciones. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Pelear con ellos? No. Pero sí podemos atacar ese hueco. Ese hueco por el cual los gurises buscan droga. O las personas buscan drogas. O las mujeres buscan drogas. O nuestros niños van a comenzar mucho antes que nosotros a buscar droga. O se las van a presentar. Uno de los grandes problemas que tenemos es la baja percepción de riesgo que hay por el mal manejo de la información. Entonces, si hay problema, tratamiento, si no, prevención. Problema de todos, solución entre todos. Digamos que aquí hay un porcentaje importante de la sociedad de Juan Lacasse. Entonces, basta con que seamos agentes reproductores de los diálogos y de la información correcta para que empecemos a trabajar por el problema. Los políticos siempre nos dicen que tienen soluciones y el voto siempre tiene sus teorías. En este tema ustedes van a ver que si no trabaja la sociedad en conjunto, es como pretender hacer una reforma educativa sin que los docentes participen. No participen en las cosas. Decir, bueno, que venga un iluminado y diga esto es así y después baje por derecha y te aplique. No sale. Y en esto de las adicciones no hay recetas, hay caminos. Y es lo que queremos hacer, entrenar caminos, herramientas, compartir. El poder más importante que tenemos es sentarnos a hablar y escucharnos. Compartir información, pensar y generar conciencia crítica. Vamos a avanzar un poquito. El consumo de drogas, alcohol o benzodiazepinas, tiene tres fases. La primera fase es la fase recreativa. Consumo el alcohol, me presentan las distintas sustancias, me gustan, me divierto. Las drogas no son malas ni hacen mal en determinado momento. Pero uno se va enganchando porque son ricas. Vamos a un cumpleaños de 15, vamos a brindar, navidaño, nos vamos a brindar. Es un acto social agradable, recreativo. Para los que, a veces nosotros le pegamos la cocaína o la pasta base. Que mejor, la pasta base. Pero para que ustedes tengan una idea de lo que sucede en el cerebro de una persona cuando consume esa droga estimulante, cocaína, pasta base y algunas metanfetaminas, una dosis, el sistema límbico, o sea, quien controla nuestro cerebro el placer, lo lee como 40 orgasmos juntos. Una dosis. Yo no puedo con uno, no sé ustedes, pero 40. O sea, no hay competencia con eso, ¿no? Y empieza como recreativo. Después va a pasar por otra fase que es problemático. Me gustó tanto, me enganché tanto, que quiero un poco más. Y empiezo a desordenar mi vida. Por conseguir esa sustancia, miento, robo en casa, ¿no? Saco plata, gasto de mí, o sea, empiezo a desordenarme, empiezo a tener problemas. Llego tarde, me trasnocho, empieza la movida. Hay problemas. Hasta ahí puede ser que a veces hay una experiencia traumática de dolor, ¿no? Alguien perdió el trabajo, falleció un familiar. Me pasaba mucho con el alcohol, que las personas se refugiaban en el alcohol. ¿Se acuerdan de aquella canción de Cita Rosa? Con el alcohol, la soledad. ¿Cómo era decir? Con el alcohol, la soledad. Se puede, no sé, pero era como que se puede combatir con el alcohol. Esa idea está ahí. Ahora, hay una fase que es la determinante, que es adicto, la fase adictiva. Ahí comienza la enfermedad. ¿Cuál es el elemento distintivo? Es no consumo porque quiera recrearme o porque tenga algún problema y lo pelotee. Empiezo a consumir porque no puedo dejar de hacerlo. No es sutil la diferencia, es clave. Después dependerá de cada sustancia. Hay algunas sustancias que uno consume y no puede dejar de hacerlo, empieza a cortar sus patrones de consumo. Consume una vez al mes, después una vez cada 15 días, después todos los fines de semana. Y se va cortando el patrón de consumo y se va colando, no puedo dejar de hacerlo. Ahí entramos en la fase de enfermedad. Bien, vamos a avanzar. Imagínense el cerebro con todas las drogas juntas. Entonces, las adicciones son una problemática. Antes que una enfermedad, son una problemática. De orden social, todo lo que estábamos hablando anteriormente, el consumo no es de un sujeto solamente. Es todo lo que impacta en quienes están alrededor. O sea, la sociedad... Hoy en día tenemos un problema muy serio con el tema social. Involucra a toda la comunidad. Involucra a temas tan serios como la seguridad. Adictos que no pueden manejar esa compulsión. Roban, mienten, atracan. Pierden el sentido de la vida y pueden matar por una dosis. Y después vienen los ajustes de cuenta y los tiroteos. Entonces, las adicciones son una problemática social. En el medio es familiar. Una vez... La droga es muy atrevida y maleducada. Entra en tu casa, no te pide permiso y cuando querés darte cuenta es como la termita. Comenzó a comerte la mesa. Vos sentís que está medio floja, pero no pasa nada. En un momento la mesa se desplomó. Y entonces está en casa. ¿Y en la familia? ¿Cuál es el problema de la familia? Cuando hay una persona problemática o que empieza a desarrollar un consumo problemático en la familia, las relaciones empiezan a cambiar. De haber una coherencia familiar, en el círculo familiar de determinados valores, de alguna forma la vida de este adicto empieza a interferir en los vínculos familiares estableciendo otro orden de prioridades. Otros valores. Y entonces todos empezamos a andar alrededor del adicto. Imagínense en una rueda de carro. En el centro el eje. Más afuera, la rueda, que es una ronda concéntrica a ese eje. Y después los rayos cruzan, cruzan los rayos. Los vínculos. Todo pasa por ese sujeto adicto. Y entonces ya estamos pendientes a qué hora llega, cuándo llega, vos lo vas a buscar. Empezamos a reclutar gente. A los compañeros cuando van de bares y se van medio de pedo. Che, cuídame al nene, que no se vaya la mano, tráemelo. Empezamos. Todo se empieza como a mezclar. Hay un problema. Y por último, obviamente, las adicciones son un problema individual. Quien padece una adicción no es un problema de otro. Y este problema se vuelve lento, progresivo, de manera crónica. La persona aumenta el desequilibrio funcional de su cerebro. La droga no circula por las nalgas, ni por el sistema linfático, no. Circula por acá. Y entonces, ¿qué hace? Afecta el funcionamiento bioquímico del cerebro. Desde las funciones involuntarias, respirar, mover los ojos, hasta las funciones voluntarias. ¿Qué es lo que produce el cerebro en su accionar? La mente. La mente, el pensamiento, los comportamientos, de alguna manera las emociones. Pero un cerebro intoxicado empieza a distorsionar eso. Muchos verán, o identificarán que su familiar adicto es una buena persona, lo duqué, juguetón, era lindo, simpático. Y en algún momento pasó a ser mentiroso, irritable. Y dice, pero este no es mi hijo. ¿Les ha pasado de esto a alguno de ustedes? No, porque me miran con cara diciendo, este está hablando de Marte. No, 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 cambian. Y nosotros también empezamos a cambiar. No nos damos cuenta, pero en la familia empezamos a cambiar. Porque este, ah, me mintió, me adelanto. Entonces, le escondo de acá, le escondo de allá. Se genera un vínculo en el que el dependiente, que ha desarrollado la creencia de que un tercero le tiene que resolver la vida, encuentra un alguien que desarrolla el vínculo con ese dependiente, que la obligación de resolverle la vida, a costilla, de postergarse a sí mismo, dejar de cuidarse. Cuando vienen las madres, especialmente las madres a la comunidad, la rehabilitación es para los chiquilines, obviamente, o las chiquilinas. Pero yo veo las madres, y después nosotros les exigimos que hagan amor exigente, que se traten allí. Si las madres hacen amor exigente, al segundo o tercer mes se les nota, porque fueron a lo que lo querían. Los primeros meses ven con unas raíces, porque no importan ellas. Importa el nene, ¿cómo está mi nene señora? La señora está bien, hace pichí, hace caca, tira la cisterna. ¿Y usted cómo está? No, yo no importo. Lo importante es que él esté bien. Fíjense en hasta qué punto nos vamos desdibujando. Estoy haciendo un poco de caricatura, porque como nunca pude hacer teatro, aprovecho esta ocasión para hacer esta edad. Bien, entonces, entendemos que las adicciones es una problemática. Ya dijimos que era enfermedad, pero por sobre todo es problemática, que tiene que ver con los vínculos sociales, con los vínculos familiares, pero por sobre todo tiene que ver con la vida personal. Tanto el adicto como su familiar codependiente o su vínculo codependiente, ninguno se ocupa de sí mismo. El adicto se ocupa de que el otro le resuelva la vida y el codependiente le trata de resolver la vida. O sea, nadie se ocupa de sí mismo. Enredo total. ¿No? Porque cuando nadie se ocupa de sí mismo, nadie sabe lo que le pasa, posterga sus sentimientos, prioriza a otros. Pero, por tanto, andamos amargado. Voy a hacer una cosa que no es muy coqueta. Ah, hay niños, no lo puedo decir. Pero tapar en los oídos. ¿Dejamos de coger? Es cierto. Es cierto. Y entonces, o sea, se nos mete la adicción hasta en la intimidad, en la intimidad de la pareja y del amor. Vas a ser grande y lo vas a entender. Bien. ¿Queda claro hasta dónde vamos? Avanza un poquito más. Bien. El consumo problemático de drogas, alcohol, benzodiazepinas. Como dijimos, es un problema social. Si el problema está instalado, ya lo dijimos, hay que tratarlo. Punto. No hay vuelta de ojo. Y el tratamiento no tiene que ser desintoxicación solamente. Muchas veces, lamentablemente, el sistema de salud esto no lo entendió. El sistema político recién no está empezando a entender. Por eso se habla tanto de salud mental. Siempre, ¿qué pasa? En este momento, por ejemplo, el tema integrado de salud, tenemos todos un mes de internación por salud mental. Pero un adicto lo llevas a hacer una desintoxicación biológica. Lo único que estás haciendo es chapa y pintura. Le reciclar, le acomodar la cabeza. Si no tratás el fondo, sale y a los 3, 4, 5, 6, 7, 10 días, un mes, estás consumiendo de nuevo. Me dejaste de nuevo prontito para seguir. Me dejaste prontito para seguir. ¿Es un problema del sistema de salud de los médicos? No. Es un problema de que no se atrata la enfermedad en las dimensiones que debe hacerse. Desintoxicación biológica, concientización y cambio, rehabilitación para reinsertar en la sociedad. O sea, lo que se llama rehabilitar, volver a habilitar. Por tanto, si el problema está, no duden en tratamiento. Vamos a hablar más adelante de los distintos modelos de abordaje, así que no me detengo en eso ahora. Si no está, prevención. Sepamos de este problema, porque si es biopsicosocial, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Le suena la palabra límites? Nuestros niños parece que gobiernan en casa. Y no es un problema de autoridad. Una cosa tan simple como que padres e hijos no son iguales. Punto. La función del padre es hacerse cargo, educar, orientar a su hijo. Si yo soy amigo de mi hijo y mi hijo toma las decisiones conmigo, lo dejo huérfano de padre o de madre. ¿Estoy diciendo algún disparate? Bien. Porque en este fondo nos pasa eso. ¿Qué pasa? Los niños cuando necesitan límites son rompecocos. Entonces, toma, mira el celular. Antes le prendíamos la televisión. Ahora toma el chupete electrónico. Y, obviamente, porque mientras él toma el chupete electrónico para niños, nosotros chupeteamos el electrónico para grandes. ¿Qué nos falta? Comunicación, obviamente. Y esto es un ejercicio que antes, lamentablemente, se le asignaba a las madres. Ahora se le echa la culpa a las madres. Eso es una estupidez, pero lo voy a decir. Como las madres salieron al mercado laboral, la familia se desmembró. La garaida. La familia se desmembró y si la mujer salió al mercado laboral es porque la economía y el nivel de confort en el que queremos vivir hace que tengamos que producir más. Y en el orden de prioridades hace que los vínculos no estén en ese mismo orden de prioridades. ¿Me sigue el razonamiento? Entonces, prevenir es un niño que aprende límites, que es escuchado, que es atendido. Muchos niños aparecen. Hoy en día nos gustan los diagnósticos y tenemos especialistas para diagnosticar en todo. Pero, ¿han escuchado hablar del déficit atencional? Bueno, posiblemente sea un niño que tenga determinados rasgos característicos de compulsión. Y si uno no observa esos comportamientos y no corrige esos comportamientos y no trata correctamente esos comportamientos, pueden ser facilitadores más adelante de él. La adicción como enfermedad genéticamente puede transmitirse no la adicción en sí, sino lo que se llama el gen de la compulsividad. Eso de abuelos a nietos, por ejemplo, si en nuestras líneas parentales, padres, abuelos, de abuelos a nietos más, de bisabuelos a nietos más poderosa la transmisión. Pero, por ejemplo, si han habido alcohólicos, si han habido depresivos, si han habido personas con problemas de sustancias, prestemos atención si tenemos un niño hiperactivo. Porque puede que esté desarrollando una estructura de personalidad vulnerable a este otro tipo de problemáticas. Ustedes vieron que hay niños que tienen una muy baja tolerancia a la frustración. Juegan a los juegos electrónicos que juegan contra ellos mismos. Y entonces pierden y ¡pum! para todas las televisiones. El equilibrio entre el juego electrónico y el juego interactivo con otros chicos. Antes, nuestras abuelas y nuestras madres decían, se pelearon que se arreglen entre ellos. Y era una escuela de aprender a superar la baja tolerancia a la frustración. ¿Me siguen por donde vengo? Bueno, esto es prevención. Estar atento, generar diálogos. ¿Cómo andás? ¿En qué andás? Contame, ¿qué es tu vida? Escuchar. Que no quiere decir dar autoridad. La autoridad está en escuchar y dialogar. Estoy entrenando, educando a mi hijo a hablar. Yo tengo una línea genética muy complicada. Borrachos de todo tipo en mi familia. Abuelo, bisabuelo, por todos lados. Así que perfectamente yo podría haber desaluzado de edición. Pero, ¿qué pasó? A los 11 años empecé a ir a los grupos de hijos de alcohólicos, empecé a tener conciencia de esta problemática, empecé a ver lo comportamental de la misma y en generé una conciencia crítica que me hizo pensar mucho. ¿Cómo entran nuestros gurises? Nosotros tenemos charlas de prevención en colegios. Betania no es solamente un centro de rehabilitación, es un centro integral de rehabilitación y trabaja la problemática de rehabilitación con internación, pero trabajamos la prevención, principalmente en centros educativos. Y nos hemos dado cuenta, cuando vamos a los centros educativos, nivel secundaria o primaria, y todos entran por curiosidad. Entran porque si no consumen no pertenecen al grupo. Otro problema, baja autoestima. Soy en la medida de lo que los demás me aprueban. Prevención en eso, pila. Entonces, si tienen nietos, no tienen el problema, en amor exigente se decía, no sé si se sigue diciendo, que uno podía venir por dolor o por amor. Por el dolor de que tengo el problema en casa o por el amor. Tengo hijos, no está el problema. Pero el amor, que siempre es un acto responsable, lo otro es tener homena venezolana, el amor, que es un acto responsable, me hace ir a tomar conciencia y a poder generar cambios desde aquí. O desde aquí. ¿No? Avanzamos, que venimos muy lento. Codependencia, le llegó el punto a todos. Bien, ¿qué es la codependencia? Léenoslo, por favor, Mariela. Vivir en la ilusión de resolver la vida de otro, a costa de postergar la responsabilidad de asumir la propia. No, a costa de postergar, dentro de la progresiva y de manera crónica, la responsabilidad de asumir la propia. Bien, el autor. Vivir en la ilusión, es un poco como esto, ¿qué pasa con la familia y con la codependencia? Vivir en la ilusión de resolver. Jamás nadie puede resolver la vida de otro. Lo que podemos hacer es ayudar a que cada uno sea lo suficientemente fuerte para enfrentar su conflicto, resolver su conflicto, se encarar la vida. Podamos ayudar, caminar al lado. Esto tiene que ver con muchos mitos. Voy a referirme solo a uno rapidito. El mito de la mitad de la naranja. Yo estoy buscando a la persona indicada. Mi mitad. Y un día llego y me encuentro con ella. Hola. Y empiezo a sentir cosas. Y ella también. Dice, mirá este pendejo. Entonces, y que creamos una cosa. Es mi mitad. Si yo la empiezo a pensar como mi mitad, hay una parte de mí que tiene ella. Que es mía. ¿No? Y ella, como movió tan bonito y cosita, dice, vení, caramelito a mis brazos. Caramelito barbudo, pero lindo. Entonces, yo también soy parte de su mitad. Y acá empieza un enredo. Y en las relaciones con nuestros hijos, nos pasa algo parecido. Son tan nuestros que no los dejamos ser ellos. Puedo enseñarte a volar. Puedo darte la vida, pero no puedo vivir por ti. ¿Se entendió esto? Bueno, nuestro problema es que pasamos al límite. Pasamos ese límite. Y al momento que pasamos al límite, todo esto empieza lento, progresivo y de manera crónica. Nos sacan el adicto, se nos cura el adicto. Y si no nos tratamos y no conocemos la codependencia, sentimos un vacío que vamos para otro lado. Y agarramos otro. Yo conocí un caso de una codependencia muy impresionante. Hace unos años atrás, un curso de capacitación para líderes de la iglesia metodista en todo el país, que nos pidió la iglesia muy consciente, venía mucho adicto. Las iglesias somos las más propicias a la codependencia institucional. Entonces, una abuelita tenía un nieto adicto, terrible falopero, sinvergüenza, mal buscado, mal impurador. Pero ¿qué pasaba? La abuelita había logrado que el pastor le consiguiera un trabajo, que otro lo levantara y lo llevara al trabajo, que otro lo trajera al trabajo, que otro le diera la vianda. Estaba feliz, lo que cobraba salía y se lo fumaba. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Entonces, guarda con la codependencia, porque es una ilusión, la ilusión de que le estoy resolviendo la vida a otro, pero al mismo tiempo no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Eso le pasa a la familia, a la madre, a las esposas, a la escuela, al Estado. Nadie se escapa de la codependencia. Avanzamos. Los comportamientos codependientes operan en lo personal, como me comporto yo. Operan en lo familiar, cuando hay un sistema familiar codependiente, donde mamá siempre organiza. Entonces, vos cuida a tu hermano, viene en visita, vos no sé qué. Estamos como en un círculo donde la familia funciona en torno a alguien que no hace nada, pero todos hacemos algo por él. El que le gusta, el que no le gusta. Suele pasar que en las familias donde hay adicción, el adicto siempre está en el centro, mamá y papá están con él, hay hermanos que quieren la atención de mamá y papá, entonces se estudian, son brillantes, ¿cómo soy entonces? Pero a vos te va bien, el problema es bien, y entonces siguen mirando para ese lado. Desorden familiar, por donde quieran. Y ni quieran saber la cantidad de matrimonios que se rompen por esto, ¿no? La cantidad de familias, asumir a esto, la baja tolerancia a la frustración, la urgencia por satisfacer de esta sociedad, lo inmediato, no hay nadie que pueda sostener un compromiso, pero ni por orden de nadie, yo qué sé, ni de mi ley. Bueno, ¿quién le va a hacer caso a mi ley? Sí, le hace caso. Perdón. Entonces, institucional, ya lo expliqué, codependencia institucional. En este momento, por ejemplo, el programa del Estado tiene un programa muy bueno que se llama Hogares Asistidos para personas en situación de calle y adictos en situación de calle y les dan la posibilidad de acceder a centros de rehabilitación. Les dito para arriba. Pero, en el centro de rehabilitación los entrenamos para que sean autónomos independientes. Conquisten con sacrificio, valoren las cosas que conquistan, porque las cosas que uno hace y la conquista y aprende a respetar el tiempo, yo qué sé, vos plantá una zanahoria. No te van a hacer porque mandés un WhatsApp y ya nació la zanahoria. No, plantá la zanahoria, germina, crece, viene la lluvia, se te la arranca, pero cuando vos arrancaste la zanahoria y la rayaste, es la zanahoria de tu esfuerzo. ¿Cuánto te llevó? Unos cuantos meses. Urgencia inmediata, cero. ¿Qué es lo que pasa con el Estado en este momento? Que está impregnado de codependencia, no por maldad, sino por ignorancia o por abuso, yo qué sé. Pero, ¿qué es lo que está pasando con el Estado? Es, los mandan a los centros de rehabilitación a la gente que está en situación de calle, gente difícil, adicción, situación de calle, situación de conflicto delictivo, es convicto, bárbaro. Hay oportunidad de rehabilitación, los entrenamos, pero todos los meses llaman a la psicóloga o la asistente social. ¿Cómo va el nenén? No, que me tratan mal, que la comida, que no sé qué, que no sé qué. Versos, que ustedes ya habrán conocido estos versos en casa, ¿no? No quieren esforzarse. Y después, por ahí, a mitad de camino le dicen, ¿y qué va a pasar conmigo cuando termine? Porque yo necesito un trabajo, yo necesito una casa, no te preocupes, están las casas de medio camino, no te preocupes, vos vas a tener trabajo. Esfuerzo, cero. Exigencia, cero. ¿Quién paga todo eso? Ustedes, y yo. Codependencia institucional. No estoy haciendo una crítica, por favor, esto que quede claro, a los gobiernos. Estoy haciendo una crítica a la codependencia institucional. Quiero que entendamos esto, porque si hablamos con nuestros políticos tenemos que hacer entender que esto funciona así. se gastan millonadas de pesos en tratamientos que no funcionan porque las personas no aprenden a ser autónomas e independientes. Siguen así con la cabeza de la calle, dame, 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 ah, si no me dan, no, nene, mirá cómo estás, mirá en el estado en el que te encontrás. Es lo mismo que pasa en casa, eh, vienen a casa, ustedes drogan en casa, por lo menos lo tengo ahí, no se baña, no arreglan el cuarto, la ropa es una mugre, no trabaja, es un parásito, llega, se gasta todo el agua cuando se baña, llegas vos de trabajar, el agua se gasta, no hay agua en el calefón, vacío la heladera, mientras tenga todo eso se va a dejar de drogar, pero ni sueñes, ilusión codependiente, me siguen por donde vengo, avanzo entonces. Adicciones, codependencia, la foto, ¿qué hacemos ahora? ¿cómo se arregle este chiquero? Vaya a limpiar chiquero, nosotros hacemos limpiar los chiqueros, divino, me encantan, vienen mantequita con las manos blancas, con crema, la madre los mandan con cremita para las manos, y dice, anda, agarra, ponete la bota y anda limpio, anda a tomar contacto con la vida, anda a embarrarte, estoy viendo a cada uno que estuvo allá que me conoce, a cada uno que me conoce que estuvo allá, anda a limpiar chiquero, anda a meter mano en la tierra, y revolver la tierra, y mezclarla, anda a vaciar el pozo, se baña en el pozo negro, y si nosotros no tenemos saneamiento en medio del campo, sacá la mierda, impé el olor de la mierda, porque es tuya, no es de otro, y en casa la olieron tus vecinos, vos, todo el mundo, hay un filósofo, me encanta, no me recuerdo su nombre ahora, que él dice, nosotros, la nariz, es la última que se entera del mal aliento, todo el mundo huele mi mal aliento, pero la nariz, mi nariz es la última que se entera, en esto nos pasa todo lo mismo, ¿qué hacer? bueno, vamos a ver qué hacer, quiero que veamos, este video, que refleja un poquito, el deterioro, del adicto, ya que empieza a desarrollar la patología, para que ustedes entiendan, cómo es este proceso del adicto, allá se puede apagar la luz, alguien que conoce, dentro de, para si se va a ver mejor en la pantalla, eso, perfecto, miremos, y, No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.